¿Cuál es el final? Estuve en la OCDE en Mediano a París, ¿te acuerdas? ¿A París? ¿Cómo carajo hiciste? Me tomé la vida y me fui sacé el pasaporte y después ¿Pero con lo que ganas fumigando lo pudiste garpar? Sí, me fui justo mi tía me consiguió los euros a precio oficial y tenía unos 30.000 pedidos, no sabía cuántas a mi a Roma, París, Mónaco una vuelta, en agosto y ahora me voy a Salta el lunes Ah, mirá vos ¿Pero cuánto estás ganando vos acá? Me tomo el avión de nuevo ¿Cuánto te están garpando acá? No, yo trabajo por mi cuenta también la empresa me pagará 8.000 pesos pero yo gano más fumigando cliente mío ¿Cuánto te salió el pasaje a París? A París yo pagué 12.000 pesos porque lo saqué anticipado 12.000 pesos ¿Terminaste la Facu? No, no, el año que vino este año ¿Estás militando todavía o no? No, estoy tranquilo ¿Pero te fuiste por todo lo que pasó o...? No, me fui a vacaciones a ver Roma a ver... Está bien, pero de la militancia ¿te fuiste por todo lo que pasó o por...? No, pero yo nunca fui militante ¿En la universidad sí? Sí, estaba con la web ¿no? Esa ¿conocés? Sí Unión de estudiantes universitarias Habíamos perdido, hace rato había perdido las elecciones y después no firmaron aparte mis amigos viste después dejaron, uno se pasó a derecho el otro se pasó a... se fue a vivir a la costa tranqui ¿Vos todo bien? Y lidiando con todo un poco Llega fin de año Macri parece como viene, hay una bronca en la gente ¿Y cómo no va a haber un auta? Lo que pasa es que tiene un apoyo muy fuerte de poderes internacionales bastante complicado Sí, está bien, pero la gente así terminó de la rueda el helicóptero tenía así lo terminó Sí, pero de la rueda no tenía no tenía el mismo caudal de... Sabes que estoy conociendo gente que ya con eso más de 5 casos ya perdieron el trabajo Sí, sí, sí Pero no solo por directa también directamente ¿no? Sí, sí, totalmente No por... Hasta a pie este traje de trabajar la edición de videos así viste que por el tema del medio al final Totalmente Pero el tipo llegó a presidente porque previamente hubo varias traiciones que vos y yo discutimos ampliamente y además Scioli no era el candidato para competir de a Macri No, no, no A él no roban ¿Qué tal? O sea vos no podés poner dos tipos que vinieron de un... una caracterización menemista neoliberal a competir juntos como si fueran diferentes como si fueran 100% diferentes ¿no? Yo no te digo que no haya diferencia vamos también no seamos pero 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 nos estabas poniendo de que no es claro no o sea no O sea bueno loco suerte igualmente no 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 no